La concejala no adscrita a Silvia Álvarez de Ulate ha defendido hoy su situación después de que Ciudadanos invocara el pacto antitransfugismo. Álvarez de Ulate les recuerda a sus antiguos compañeros de partido que han sido ellos los que han actuado de manera incoherente variando sus posiciones políticas. Algunas personas me pueden considerar como ingenua, engañada, pero desde luego nunca he actuado de forma deshonesta y jamás traicioné al partido, ni cumplí las promesas electorales. Muy buenas tardes, es lunes, es 21 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. La Asociación de Burgos ha puesto en marcha el servicio Vida Adulta Activa. Participan tres jóvenes dentro del programa de autonomía personal. Desde hace unos meses viven fuera de su casa de forma independiente, solucionando los pequeños problemas del día a día en el Guajal. Ponemos una pizarra los días de la semana para ver qué vamos a cocinar unos con otros. Y hoy también es el Día del Sueño. El gesto de posponer la alarma es algo habitual para muchos a la hora de levantarse de la cama, pero no levantarse a la primera puede tener consecuencias para nuestra salud. Las cofradías se afanan estos días en preparar sus pasos. Por ejemplo, en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, este fin de semana han cambiado de traje a la Virgen, un manto que custodian durante todo el año las monjas del convento de las Alesas. En deportes, el mirandés ha sumado un empate a uno en Mallorca y acumula su sexta jornada consecutiva sin ganar. El primer gol del partido lo anotaron los Baleares a la media hora de juego. Poco antes del intermedio, Marco Sangalli puso las tablas finales. Mañana martes tendremos una jornada de tiempo algo revuelto, con posibilidad de chubascos débiles por el norte. Lo más destacado es que llegará viento nordeste y bajan las temperaturas. La concejala no adscrita Silvia Álvarez de Ulate ha defendido hoy su situación en el Ayuntamiento de Burgos después de que la pasada semana el grupo de ciudadanos invocara el pacto antitransfugismo. Álvarez de Ulate no solo considera su situación acorde, sino que recuerda que sus antiguos compañeros de partido han actuado de manera incoherente y han variado sus posiciones políticas. La concejal no adscrita se defiende. Trásfuga es el que con su voto cambia la mayoría. En este sentido recuerda que su postura siempre ha sido la misma, una postura coherente frente a la que defendieron los tres concejales de Ciudadanos con su portavoz a la cabeza. Tiene además denominación de origen, el bañerazo, que supuso que tres concejales plantearan un chantaje ambicioso a la corporación municipal y que afortunadamente no tuvo uso. Recuerda que ella no se marchó del grupo, sino que fue expulsada por no querer apoyar dicha situación. Incluso señala a miembros de la formación de ciudadanos que hoy forman parte de las Cortes y de la Diputación Provincial que sí militaron en otro partido y cambiaron de colores. El actual portavoz en la Diputación de Burgos de Ciudadanos y el Procurador de Ciudadanos por Burgos en el Parlamento Autonómico. Estos señores sí que cumplen estos requisitos. No he visto a la señora Bañeres ni al resto de concejales que tengan preocupación por estos temas. En cuanto al origen de esta iniciativa, señala el equipo popular que necesita los cuatro votos efectivos de Ciudadanos para gobernar en mayoría. Yo no sé si por ahí va parte de los ataques, que necesitan 14 para actuar con mayorías, porque está claro que Ciudadanos no está ejerciendo una oposición responsable. Una historia de desencuentros en la que ella considera que se ha mantenido firme a unas convicciones a pesar de los continuos ataques. Y el secretario de Organización del Partido Socialista, César Luena, mantuvo el sábado un encuentro en Burgos con militantes del Partido Socialista. Volvió a dirigirse a Pablo Iglesias, a quien pidió que cambie su actitud de bloqueo y que elimine vetos. Luena también aprovechó para mostrar su apoyo al que era hasta el viernes secretario general del partido en Galicia, José Ramón Gómez Vesteiro. Recuerden que dimitió tras ser imputado por 10 delitos, entre ellos fraudes, subvenciones y malversación de caudales públicos. Valorar su disposición y su decisión. Él dijo ayer que era una decisión libre y responsable. Desde la dirección federal la compartimos y la respetamos y además creemos como él que es una decisión buena para Galicia y para el Partido Socialista. A partir de ahora el Partido Socialista funcionará en comisión gestora al menos durante seis meses y la comisión gestora será la que se encargará en su momento, cuando se convoquen las elecciones en Galicia, de convocar las primarias. Asegurar una gran tranquilidad para los suyos es música para sus oídos. Seguro de vida rural vital, las coberturas más completas a un precio extraordinario. Y al contratar su seguro de vida rural vital antes del 31 de marzo, llévese gratis sus auriculares Bluetooth. Caja Viva Caja Rural, una vida llena de tranquilidad para los suyos. Y CESIF ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad a los profesionales enfermeros tras la aprobación del Real Decreto. Insisten en que solo regula la dispensación de medicamentos, no la prescripción, como en algunos casos se está llamando. CESIF asegura que la labor asistencial de los enfermeros no va a variar porque a pesar de su entrada en vigor en Castilla y León no se va a aplicar mientras se mantenga la dispensación transitoría única. Puesto que los enfermeros no prescriben y lo único que quieren es que hagamos una orden de dispensación, es decir, sí, vemos innecesario esa formación que nos exige este Real Decreto. Puesto que para realizar esta orden de dispensación, con este Real Decreto nos exigen una formación de 180 horas, que anteriormente teníamos para los fármacos no sujetos a prescripción médica, una autonomía que ahora no tenemos. Este es por lo que CESIF sobre todo no está de acuerdo con este Real Decreto. La Asociación Síndrome de Down en Burgos ha puesto en marcha el servicio Vida Adulta Activa, donde participan tres jóvenes. Desde hace unos meses viven fuera de su casa de forma independiente, solucionando los pequeños problemas del día a día en el hogar. David, Olga y Sara dan un paso más a la inserción social, conviviendo cinco días a la semana en un piso compartido con todo lo que ello conlleva. Nuestro objetivo es que experimenten qué es vivir fuera de casa, qué es compartir piso con otros compañeros. Ponemos una pizarra los días de la semana para ver qué vamos a cocinar unos con otros. Siempre supervisados por una monitora que les guía y les apoya para que estos jóvenes vayan potenciando sus habilidades. En el desayuno, en la hora de la limpieza, en organizar la ropa, el armario, cada uno de sus enseres. Entonces yo lo que intento es que esa vida autónoma progrese cada vez más. Un trabajo de aprendizaje que tendrá una duración de tres meses y que seguirá abriendo sus puertas al resto de usuarios del centro que cumplan dos únicos requisitos. Tener más de 21 años y contar con su propia autonomía. Una es becaria de la universidad, la otra está haciendo unas prácticas laborales en el BBV y David está trabajando en Telepixa. Entonces son autónomos en los desplazamientos. Llevan apenas un mes y la experiencia está siendo muy positiva. Yo estoy contenta porque me gusta vivir aquí con los compañeros que nos llevamos bien. Ahora, Olga, David y Sara tienen una nueva responsabilidad y tendrán que decidir si quieren adaptarse a esta nueva rutina para desarrollar una vida independiente. El gesto de posponer la alarma es algo habitual para muchos a la hora de levantarse de la cama. Pero no levantarse a la primera puede tener consecuencias para nuestra salud. Hoy les hablamos de este efecto en el Día Mundial del Sueño. El 30% de la población vive con un déficit de sueño y por lo tanto necesita una alarma para poder despertarse. Y desde que los móviles cumplen la función despertadora hay dos formas opuestas de abordar este momento. Fijando el despertador a una hora exacta o avanzando ese momento en intervalos de cinco minutos. Este último efecto se ha vinculado científicamente a lo que se conoce como inercia del sueño. Fías a la otra alarma al despertarte y por lo tanto vuelves a dormirte, vuelves a entrar a veces en fases profundas de sueño. Y si te despiertas en esas fases estarás más confuso, más sonoliento y más cansado. Y puede tener que ver con accidentabilidad o con bajo rendimiento en las primeras horas de la mañana. En todo caso, la mejor manera de despertarnos según los expertos es de forma natural. Si eres de los que te despiertas sin alarma significa que has dormido el tiempo necesario para estar totalmente reparado durante el día. Normalmente la población general tiene una necesidad de horas en torno a las 7-8 horas. Este es el estándar. Luego hay los extremos, los grandes durmientes que necesitan 10-11 horas y los cortos durmientes que con 5 horas están bien. Pero esos son extremos en porcentaje de la población. Y si por el contrario eres de los que te despiertas de forma artificial, hay que evitar el efecto de retrasar la alarma cada ciertos minutos. En todo caso, si el estado de somnolencia no es solo de días puntuales, sino que se prolonga en el tiempo, mejor acudir al especialista porque puede evolucionar a un trastorno del sueño. Con motivo de la festividad de San José, Melgar de Fernamental acogió ayer un concurso de habilidad con tractor. La prueba consistía en completar un circuito en tractor con remolque lo más rápido posible, pero marcha atrás. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ha celebrado en Melgar la decimosexta edición de su concurso de habilidad con tractor. Un evento ya consolidado que cada año cuenta con más participantes. Una participación de cara a lo que es el sector de la agricultura, participar un poquitín en la Feria de San José todos los años para potenciar un poquitín la situación. La verdad que con bastante éxito porque vista la situación de hemos tenido que cortar, se han apuntado 20 personas y bueno, ya la realidad es que tampoco podemos estar aquí nosotros más tiempo de lo debido y tampoco cansar mucho a la gente. Pero la verdad es que hay una participación buena y además con bastante gente muy preparada y cualificada. De distintas provincias, principiantes, jóvenes o veteranos, todos los concursantes coinciden en que lo principal es pasar un buen rato. Me parece muy bien porque para que haya un poco de animación y la gente se anime a venir a las ferias de los pueblos y tal, y está bien para pasar un poco también el rato y hablar con la gente y participar. Cada vez participa más gente y muy bien, eso es lo que hace falta, que participe la gente. Un día de fiesta en el que demostrar las habilidades dando un uso distinto al tractor. La lluvia y el frío no impidieron a Briviesca celebrar su tradicional Feria de los Novios, una tradición que se remonta siglos atrás, cuando la feria servía a los burebanos para intercambiar ganado o semillas, pero también para concertar el matrimonio de sus hijos. Briviesca celebró el sábado su tradicional Feria de Novios, una fiesta que se remonta más de 100 años atrás y que tiene un origen muy peculiar. Gente de la comarca venía y hacía intercambios del ganado, de las propias semillas, y se empezó también a ofrecer, pues yo tengo una hija, de mira a ver que tú tienes un hijo si la casamos y todo eso, y digamos que sin ser el mismo trato que las semillas o el ganado, pues empezó casi a palabrar casamientos, llegando a tal punto de que mucha gente se acabó casando. Y aunque los tiempos han cambiado, la entrega del clavel y las almendras arrepiñadas hizo a todos disfrutar como entonces. Porque es una cosa muy del pueblo, es una tradición muy antigua y que es muy bonita, muy bonita. Yo no vivo aquí, pero siempre vengo, aunque caigan chuzos. Aquí estoy el día San José si puedo, porque la tengo mucho cariño y me parece divinamente que esto se siga manteniendo. Nos hemos desplazado desde Hernani, daba la casualidad de que era el día de los novios y nos hemos acercado a recibir la rosa, bueno, el clavel y las almendras. La cola interminable daba fe del éxito de la fiesta. Lo que no sabemos es si fueron muchos los afortunados que encontraron pareja. Pero la lluvia sí que impidió el viernes desfilar por las calles de Burgos a la procesión del silencio. La cofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la cruz a cuestas tomó la decisión a última hora de suspender el recorrido a fin de proteger la imagen del Santo Cristo de la salud del siglo XV. Esta tarde a las ocho y media se celebrará el Vía Crucis Penitencial por las laderas del Parque del Castillo. Y es que las cofradías se afanan estos días en preparar sus pasos. Por ejemplo, en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago, este fin de semana han cambiado de traje a la Virgen de la Soledad. Un manto que custodian durante todo el año las monjas del Convento de las Salesas. En vísperas de los días grandes de la Semana Santa, cofradías como la de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago visten a sus imágenes con las mejores galas. Trajes que en este caso cuidan y custodian las Madres Salesas y que entregan ahora con gran emoción. Los guardamos el vestido colgado en una percha pero todo con papel de seda y luego puesto encima un papel también especial con una tela especial para que no entre polvo ni se apolille ni nada. Las camareras y el mayordomo de la cofradía son los encargados de realizar esta tarea. Buscamos siempre un poco de intimidad, sobre todo de cara al resto de gente, de público que pueda venir, incluso dentro de los propios cofrades ya que hay una sección de camareras y una sección de mayordomos que son los encargados de hacer todo esto y serían los que tienen que hacer esta labor. Tercepelo, bordados de oro a mano y joyas forman los distintos trajes, algunos muy recientes pero otros con una gran tradición. Es un traje muy antiguo, tanto como la Virgen. La Virgen se manda a hacer en 1903, se le hace este vestido, lo que pasa que tiene diferentes ampliaciones de época. De hecho, en los años 30 más o menos se le manda a ampliar el vestido, hacen un primer bordado las hermanas trinitarias y en los años 40 las hermanas salesas vuelven a ampliar el vestido y se hace un segundo bordado. Esta tarea culmina cuando se coloca en las manos de la Virgen el pañuelo y la corona de espinas. Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atribuido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, explora lo desconocido. El Mirandés ha sumado un empate a uno en Mallorca y acumula su sexta jornada consecutiva sin ganar. El primer gol del partido lo anotaron los Baleares a la media hora de juego por mediación de Ortuño, que superó la salida de Raúl Fernández. Poco antes del intermedio, Marcos Angalli puso las tablas finales al definir magistralmente un mano a mano delante del portero mallorquinista con una preciosa vaselina. En la segunda mitad, ambos conjuntos tuvieron opciones de marcar, pero no estuvieron afortunados de cara a puerta. Nosotros no hemos salido bien al partido, nos ha costado, pero bueno, hemos conseguido llegar al descanso con el empate. Y luego el segundo tiempo sí que hemos dominado el juego, hemos dominado, hemos tenido muchas llegadas, pero nos ha faltado un poco de precisión en el último pase para haber podido llevarnos la victoria. El Burgos sumó su segunda victoria consecutiva tras vencer por 0 a 2 en el feudo del Coruso. El doblete en el último cuarto de hora del Canario, Adrián Hernández, coloca al Burgos en puestos de Copa del Rey. El Burgos enlazó en Vigo su segunda jornada consecutiva ganando y sexta sin perder y se sitúa en puestos de Copa del Rey. Tras un inicio igualado, los burgalesistas se hicieron con el control del partido, pero no aprovecharon sus llegadas al área, con lo que el marcador al descanso reflejaba el 0 a 0 inicial. En el segundo tiempo, el encuentro estuvo mucho más abierto, con los dos equipos buscando las porterías y creando oportunidades que no se materializaron hasta el minuto 77. Rodri filtra un excelente pase y Adrián Hernández cruza perfectamente el balón lejos del alcance del meta local. Cuando el choque ya agonizaba y con un cuadro verde y blanco volcado, José Frank no pudo sentenciar tras regatear al portero y enviar fuera su remate, pero quien sí lo haría sería de nuevo Adrián Hernández. El Canario, que con estas dos dianas se convierte en el máximo goleador de los burgaleses, aprovechó una contra para superar a Brais con una bonita vaselina. La próxima jornada, el Burgo recibirá la visita del segundo clasificado, el Racing de Santander. Por su parte, la Arandina perdió su encuentro frente al Somozas debido a un nuevo error defensivo a la salida de Usa que de esquina. Segunda derrota consecutiva para una Arandina que pierde de esta manera una nueva oportunidad de sellar de manera casi definitiva la permanencia en segunda B. En los primeros 45 minutos, los ribereños tuvieron el control de la pelota, pero carecieron de claridad de ideas ante un cuadro gallego bien replegado atrás que apenas concedió ocasiones de peligro, aunque tampoco puso en apuros la meta blanquiazul. Tras la salida de vestuarios, el equipo de Javier Bermúdez dio un paso adelante en busca del triunfo, pero de nuevo se volvió a mostrar muy romo cara a puerta, todo lo contrario que un Somozas que aprovechó su primera llegada para anotar el único gol del partido. Saque de esquina desde la izquierda, Alex Hernández sale mal y el central Antonio cabecea de manera impecable al fondo de las mallas. La diferencia pudo ser mayor para los visitantes si poco después su delantero Pedrosa no hubiese desaprovechado un mano a mano cruzando demasiado el esférico ante el cancerbero arandino. El próximo partido de los de la capital de la Ribera será el Jueves Santo en el campo del filial del Real Valladolid. En Balonfesto, el San Pablo Inmobiliaria se ha colocado tercero en la tabla de la Lep Oro tras derrotar en el plantío al Peñas Huesca por 83 a 70. Tras dos cuartos marcados por la igualdad en el tercer parcial, los de Diego Epifanio llegaron a colocarse 17 arriba gracias a un juego de ataque muy fluido y a la falta de gasolina de los visitantes. En el último periodo, los de Quincosta buscaron el milagro elevando la intensidad atrás, pero el acierto desde el triple de Anton Mares cortó la reacción ostense. Sabíamos que hemos hablado en el tiempo muerto también de intentar no perder balones ahora cuando ellos subiesen líneas. Ellos han subido el pistón, nos han obligado a jugar muy lejos, nos ha costado prácticamente todo el partido enlazar, jugar fluido. Cuando hemos conseguido mover el balón, jugar cerca al aro, pues nos ha ido mejor. Y en balonmano, el Villaranda sufrió más de la cuenta para superar en el Príncipe de Asturias a un correoso Puente Genil por 31 a 29. El partido fue extremadamente igualado sin que ninguno de los dos equipos consiguiera rentas significativas en el tanteador hasta el tramo final. En los últimos cinco minutos, los de Jacobo Cuétara aprovecharon el bajón físico de los cordobeses y con un parcial de 5 a 1 liderado por Javi Muñoz y Tomás Moreira, cerraron un triunfo muy valioso en la lucha por Europa. La clave pudo haber sido el llegar más fresco hasta el tramo final, incluso con el tema de las rotaciones. Y yo creo que ellos, pues los últimos diez minutos, pues ya se les notó que fueron bajando el rendimiento, fueron bajando la eficacia. Y hoy 21 de marzo, además de ser el Día Mundial del Sueño, del Día Mundial del Síndrome de Down, también es el Día del Árbol. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha estado esta mañana en Aranda de Duero para celebrar este día. Allí ha ayudado en la plantación de mil ejemplares en colaboración con Calidad Pascual, un acto al que también ha acudido la alcaldesa. Lo buscamos a través de poner en el mercado más madera, más producto, pero de forma sostenible al sector. Estamos hablando de que no solo son los aprovechamientos madereros, madera, biomasa, tan importante para fijar el empleo local en las zonas donde se produce esa biomasa, sino otros productos, como el piñón, la castaña, la resina, los hongos, en definitiva, un recurso económico importantísimo y un recurso medioambiental. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Arbo y nosotros, como homenaje a nuestros árboles, hemos querido comenzar mostrando esta imagen de uno de los árboles quizás más famosos de nuestra provincia, el roble pino de Canicosa. Y en cuanto al tiempo se refiere, hoy vemos que la península mostraba nubosidad variable, correspondiente a esta situación de inestabilidad con la que hemos arrancado la Semana Santa de este año. Y en la situación prevista para mañana vemos que la borrasca que nos ha estado rondando estos días mañana se desplaza hacia el Mediterráneo, con lo cual, como vemos ahora, mañana la nubosidad se centrará sobre todo en el norte y en el este de nuestro país. Mañana en la zona de la sierra tendrán nubosidad variable, es decir, nubes con claros. Podrán surgir algunos chubascos, por la tarde sobre todo, pero serán débiles y ocasionales. Bajarán las temperaturas, las máximas se quedarán en nueve grados y las mínimas estarán entre uno y dos grados. Por la mitad sur de la provincia, por toda la ribera del Duero, mañana tendrán cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas también bajarán ligeramente, se quedarán sobre los diez grados y las mínimas entre uno y tres grados. Por el oeste y suroeste, algunas nieblas, nubes bajas a primeras horas de la mañana y luego, durante el día, cielos en general poco nubosos. Quizás pueda surgir algún chubasco, pero muy localizado y aislado. Entra viento del nordeste y bajarán las temperaturas diurnas en toda esta zona. En Burgos también, nubes con grandes claros y pudiendo surgir algún chubasco ocasional y débil. Las temperaturas bajan algo debido a la entrada de viento de componente nordeste. Por el norte y sobre todo en el nordeste es donde los cielos estarán más nubosos, con lluvias y chubascos débiles a lo largo de la mañana principalmente. Entra viento del nordeste en toda esta zona y bajan las temperaturas ligeramente, especialmente las diurnas. Para el miércoles esperamos nubes y algún chubasco débil. El jueves no habrá lluvias y además subirán las temperaturas. Y el viernes por la mañana tendremos el paso de un frente que dejará algunas lluvias. Y si hoy es el Día del Árbol, recordamos que ayer fue el Día Mundial del Gorrión Común, el ave más popular y quizás más ligada a nuestro hábitat, pero que también está desapareciendo. Y mañana será el Día del Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!